hola que tal amigos de regreso con un vídeo nuevo aquí estamos grabando un vídeo nuevo en el galaxy note 8 y el vídeo de hoy es déjenme acomodar la cámara un poco aquí es de cómo tener el launcher pixel el pixel launcher en cualquier galaxy note 8 o galaxy s 8 o cualquier teléfono básicamente ya este hicieron release la aplicación de launcher para que lo puedas usar así es como se mira este es el nuevo look de google al traerte el pixel launcher aquí lo tenemos la barra de google está abajo como pueden ver aquí abajo está ahí deslizas el dedo para arriba y ahí están todas tus aplicaciones si ponen un poco de atención está un poco transparente para que alcances a ver el wallpaper que tengas instalado atrás ahora si notan ustedes aquí que yo tengo mis notificaciones en color negro como pueden ver ahí todas mis notificaciones están en color negro un truquito rapidito si pones el dedo aquí en en tu en tu lector de huellas ven y lo deslizas para abajo haces atrás de las notificaciones mira ven no me hacen así y trae las notificaciones es un truquito nuevo para que lo tengan ahí ustedes ya saben aquí en la tina droga y siempre andamos poniendo truquillos nuevos bueno ok aquí tenemos el galaxy s 8 plus para compararlo ven las notificaciones desde lock screen están en blanco así es como siempre vienen así es como siempre vienen y aquí en el teléfono este vamos a apagarlo y vamos a aprenderlo tan en negro y en este tan en blanco miren ven ok esto es para la gente que le guste los colores este negros los oscuros negros aquí está este es un tema que tengo instalado en el teléfono pero viene acompañado con otros este mods y no necesitan el root para esto ahora este yo era fan de rutear mis teléfonos siempre andaba ruteando instalando los roms y cosas así ahora ya no es necesario rutear un teléfono para instalarle un tema chido para cambiarle cosas chidas al teléfono ya no hay necesidad de tener el teléfono ruteado esto es para la gente que no le con no le sabe al custom light wall paper pero quiere tener el teléfono un poco un poco chidón que no se mire tan tan stock o le quiere dar simplemente el look de android ahí está este es un teléfono como les digo es un teléfono galaxy note 8 con un tema y con el pixel launcher de google instalado y todo funciona bien las nuevas fichas de google ahí están si le dejan picado aquí en el youtube te dice las opciones que quieres hacer quiere decir de los tres de subscriptions o el search aquí está la 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 nueva animación de ellos como lo sacan como como tiran las aplicaciones el google now aquí está reemplazado por el vipsy es el google now y aquí lo tenemos en acción todo funciona como les digo la barra de google se pone arriba cuando tú la deslizas simplemente se queda abajo ahí está ahora que tenemos el nueva ficha que tienen ellos aquí está el weather como pueden ver o tenemos aquí el calendario y volvemos al tema negro oscuro ahora aquí en la cámara no se mira tan chido porque no tengo lo suficiente luz que necesito para el vídeo pero la verdad en estas pantallas amoled el color negro se mira de maravilla de maravilla raza ven ahora si se dan cuenta les voy a enseñar el tema que tengo instalado para que lo vean el tema que tengo instalado vamos aquí a los settings tengo todo el teléfono negro bien todo de negro hoy te lo voy a decir porque me gustan los pantallas negras a mí vamos a irnos a los temas dónde están los temas aquí están los temas y aquí tenemos el que tengo instalado yo esos son los que tengo a bajados bien yo he bajado estos 34 de arriba aquí me dice my teams y tenemos aquí donde dice bio y ahí los tenemos el que tengo instalado se llama material black es este pero este nomás te hace lo que viene siendo ven te da guapo por oscuro te da este no te cambia todo si me entienden no se no te cambia todo lo que lo que me hizo a mí que me cambiara todo incluyendo las notificaciones las notificaciones oscuras y el background del teléfono en el framework así se llama framework el background como aquí miren vamos a irnos a vamos a irnos a disculpen dónde está algo aquí el device main este es el framework esto ahí está comparado con el galaxy s8 o cualquier otro teléfono ese es el framework del teléfono vamos a lanzarlo aquí también vamos a ponerlo aquí en el en el s8 plus vamos a ponerlo mire talas dónde están los device maintenance miren ahí está ahí está ahí está la diferencia del tema oscuro y blanco ahí está ahora si te vas aquí dice memoria memoria es lo mismo ven blanco y oscuro blanco y oscuro así es como como me gusta a mí esto se llama el framework te pone todo oscuro cosas que cualquier tema normal no te lo va a hacer esto te lo está haciendo todo para eso van a necesitar dos aplicaciones gratis y se los voy a enseñar aquí las tengo yo las abajé donde vamos aquí en los downloads y ahí están mírenlas ahí tengo el pixel launcher 2 y también tenemos el black framework apk y black notifications apk esto ya las tengo este subidas al google drive en un folder vamos a buscar aquí el folder de google drive a ver vamos a ver vamos a ver cómo está el show ya las había subido temprano vamos a ver cómo está el google drive y aquí tengo un folder que se llama samsung mods y ahí los tenemos miren ahí está el black framework black notifications y el pixel launcher 2 aquí está lo voy a poner el link para que lo descarguen y los instalen aquí ahora te voy a hacer unas cosas negras que está que este tema trae como pueden ver todo el background viene negro abres una conversación vamos a abrir una conversación y está en negro toda como pueden ver fotos y todo está en negro una cosa muy bonita este el keyboard también está negro vamos a ver aquí el keyboard ahí está el keyboard negro ven keyboard negro vamos a ver que más aplicaciones vienen en negro básicamente todo lo de samsung vamos a buscar el reloj el calendario ya lo vieron la calculadora también está negra el email está negro la mayoría de estas aplicaciones van a estar en negro la mayoría de estas aplicaciones van a estar en negro los contactos están en negro pueden ver ahí están todos estos contactos en negro que más viene de negro vamos a ver el teléfono obvio va a estar en negro también el para hacer una llamada como pueden ver está en negro ahí están tus llamadas recientes los lugares todo todo está en negro aquí que más está en negro ando buscando el reloj reloj está bien chido donde está aquí está el clock miren ahí está el clock en negro también y como les repito esto no se mira no se mira en este no se mira en la pantalla del vídeo no se mira tan chido como se ve en la vida real cuando lo tienes aquí en las manos ahora la pantalla negra el background negro y todo eso te va a ayudar a que te va a ayudar a que tu batería dure más porque no va a gastar mucha este no va a gastar muchos pixeles en un wallpaper todo colorado así que tenga muchos colores y cosas así si tú este te has preocupado porque te dure la batería todo el día con esta este tema con todo negro la mayoría negro te va a ayudar a que tú este tu teléfono te dure más la batería porque porque está usando muchos este está muy oscuro está muy negro no está usando muchos pixeles para darte un color blanco como te lo va a dar el original si me entienden miren todo blanco todo blanco y tenemos todo negro y acá todo blanco ahora como les digo vamos a irnos aquí el lock screen security todo lo cuando haga algo de color te lo va a brindar eso si me entienden o sea no no es como que te lo va a dar todo oscuro cuando haga color no te esconde nada pues a lo que voy es que no te esconde nada si hay algo que tienes que ver lo vas a mirar aquí en el tema negro del teléfono no es como que ya no vas a ver algo porque las letras estaban negras si algo está negro y se pone el background negro te lo va a poner de otro color para que tú lo puedas ver visualmente ahí está el que quiera este tema se lo vamos a dar ahí va a estar en el en el en el link del vídeo va a estar para que descarguen el tema el las tres son dos aplicaciones y el launcher y el tema ya de cuál es es el material dark instalen el material dark y luego instalen esas aplicaciones que les dije y las van a instalar normalmente nada más las bajan le pican install y listo así es como le van a hacer miren por si acaso van a tener problemas ya cuando las hayan bajado se van aquí a internal storage porque ahí es donde se van a bajar buscan el folder de download ahí está el download le pican y le pican en una settings te sale eso te va a llevar aquí y aquí arriba ahí te avisa dice que lo piques así installing y ahí le picas en install y listo ya cuando instalen las dos cuando instalen las dos aplicaciones y el launcher vas a apagar el teléfono y lo vas a volver a restart para cuando prenda ya va a estar todo funcionando bien así es que los dejo un saludo para todos me despido bye